Esta noche tengo ganas de buscarla, de morar no te vas a perdonar, y a mi corazón te dirá que las cosas que harán, no te vas a perdonar. Como empezó la suerte, por ahora, es que no está tu deporadora, y era siempre su saber, si siquiera su escucha, y desde el que volví, hubiera estado vida mía, no te pides de tu vida. Como empezó la suerte, por ahora, es que no está tu deporadora, y desde el que volví, hubiera estado vida mía, y desde el que volví, hubiera estado vida mía, no te vas a perdonar. Este pobre corazón, de normalidad, de normalidad, de normalidad, de normalidad, de normalidad, no te vas a perdonar. Este pobre corazón, de normalidad, de normalidad, de normalidad, no te vas a perdonar. Este pobre corazón, de normalidad, de normalidad, no te vas a perdonar. Este pobre corazón, de normalidad, 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 de